La información respecto de los trabajos que se van a realizar en Punta Arenas fue entregada por la Directora Nacional de Obras Hidráulicas del MOPU, Mariana Concha. Reitero que el segundo semestre se iniciarán las obras de reconstrucción del Puente Magallanes, donde ya tienen el diseño terminado. En lo que se refiere a los otros puentes, dijo que la idea es ir desarrollándolos uno a uno, tratando de que sean de muy rápida construcción. El segundo de los puentes será el de Calle Bories, después Chiloé y por último Lautaro Navarro. En cuanto a la cuenca del río de las Minas, dijo que para hacer frente a la crecida con aluvión y que fue lo que ocurrió en Punta Arenas, para evitar que se produzca esto de nuevo en otro año, se van a construir unas piscinas que permiten retener el material sólido, interceptándolo antes de que llegue a las zonas urbanas a través del río. Dijo la Directora Nacional de Obras Hidráulicas que las obras de control aluvional se iniciarán este año con los diseños y la construcción el próximo año. Agregó que el Ministerio de Obras Públicas generalmente están haciendo limpieza de la cuenca, lo que habían hecho justo antes de que ocurriera el aluvión. Lo que pasó es que vino una luz de barro enorme. El proyecto completo, estamos hablando de más de 15.000 millones entre los puentes, son 10.000 millones. La obra de control aluvional no está diseñada todavía, si tiene un presupuesto preliminar, pero es del orden de 5.000 millones. Más trabajos de mejora del río y queremos, por ejemplo, para darle más capacidad de escurrimiento, queremos revestir las paredes para que fluya más rápido y con menos altura el río. Y esas también estamos estimando que podrían ser del orden de 4.000 a 5.000 millones más. O sea, estamos hablando en total de 20.000 millones de pesos en la solución completa. Dijo Mariana Concha que esta es la última etapa de todo el diseño del manejo de aguas lluvias y de aluviones en Punta Arenas, porque ya se ha borrado prácticamente completo todo el sistema de aguas lluvias de lo que corresponde a la red primaria principal y mejoramiento de todos los cauces urbanos. Se destacó la última etapa en el río de la mano, también con una obra de control aluvional.